hola chicos como están la vez pero todo bien mire estamos una vez más en huelazubirol y bueno continuamos con nuestra aventura de sesión aquí en huelaz estamos jugando desde el teléfono porque la actualización o el parchecito de 33 32 megas que salió para la tienda no me ha llegado en la pc entonces vamos a cuento el teléfono bien otra camina de sal con una lema para los que necesitan armas tenemos árboles de freno y necesitan neblinoso agarramos las tres ya tenemos las cosas yo creo que con esa armadura me me aguanta digo que si, más para allá azúcar tengo listo no me voy a llevar el pico, no, para que necesitan neblinoso aquí, vamos para este primero vamos a matar el hilerón, cobramos nuestras 50 bueno como estaba comentando nosotros estamos aquí y que he hecho estos vídeos así constantemente con el problema que le estaba comentando antes, ya vamos a hacer una vena aquí porque aquí no me va a pasar lo mismo la vez pasada creo que no, cuál es lo mejor esto ¿no? si esto ok, por qué por qué yo creo que la gente de Wessland va a tener que, van a meter, van a ir parcheando todo, van a ir mejorando todo y y es bueno hablarlo a tiempo pues, no hablarlo a tiempo el tener el tener las cosas que están sacando o sea, en sí si estabas pendiente de jugar un tipo de juego como en las DEI, como el mismo Green Soul, inclusive estos suburbars distintos donde está yo suburbars o eso he dicho buenos pero resulta que no es así como que Wessland está tomando el rumbo que tenía que haber tomado hace tiempo, no no lo sé, de un principio nosotros queríamos incluso yo me acuerdo que mucha gente pedía la leche, mucha gente pedía esto, mucha gente pedía los otros yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, con 180 hasta allá miserable, canalla 95 bueno, vemos el anuncio listo, 95 ¿en serio? bueno, lo pago vamos a pagar la energía, no importa, porque igual tengo que usar energía cuando llegue allá y no voy a tener por lo menos 6 bueno, como les estaba comentando, entonces coño este juego va a tornar a otro rumbo otro rumbo literalmente distinto este año Wessland va a ser distinto nosotros vamos a tener mucho más efecto de supervivencia en Wessland que en los años anteriores ¿por qué razón? porque la comida va a faltar mucho ¿ok? no es que vas a llegar y vas a conseguir carne en todos lados, ¿no? o sea, no va a ser igual de que lo legal debería ser así, sí pero no va a ser igual o sea, no, no crean que va a ser igual ¿por qué? porque Wessland está tomando este rumbo hacia este tipo de cambio porque va a ser el primer juego que va a tomar este efecto ¿ok? aunque todos los juegos lo tengan igual este juego lo va a tener en ese aspecto un efecto más, más, más complicado digamos entonces yo lo que les digo es lo siguiente ustedes deberían de pensárselo bien ¿por qué le va a caer lluvia y crítica a Wessland en todos estos meses? ¿sí? que ya le está cayendo de hace muchos meses ¿sí? ¿sí le está cayendo de hace meses? hace meses están en eso están metiendo la pata no saben pero como no todo es malo hay que aclarar las cosas buenas ¿los eventos mejorados? sí, por lo menos los paseos hasta ya mejoraron mucho mucho que en comparación con otros tengo que buscar los papelitos ¿qué pasó perros? este me está pegando tiro ahí sabroso bien sabroso que me está zampando tiro vamos a buscar el mapa vaya, vaya vamos a picar aquí hay un franco ahí ya me vio el desgraciado uy, me está reventando uy, me está reventando uy uy, cambio, cambio, cambio ¿por qué me cambia la vida? porque el dicho me está bajando la vida como si fuera un papel entonces prefiero tener uy, 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 uy uy, me está pegando tiro gracias y acá ¿qué queda? ahí, gracias, tengo sed y este también me sirve este que no se ve aquí no se ve no se ve este sí cuño, el alcohol me sirve ok entonces ¿por qué yo hago este tipo de videos? porque lo tengo que hacer a juro como dice Arix ella dice que todos todos lo que hacen es que son unos alamecate porque lo que lanzan es para su lado pues como le dan un VIP ya están ahí ahí jaladón deja la ola y es el defecto ay, su madre me mató mato el osu de peluche cabeza de mierda es verdad es que es verdad yo rompí para acá, para qué mierda épale perros uy mire, el gato va a ver el perro este es la mierda, mierda, mierda me están matando eso es lo malo de la mina de sal coño, pero es que hay burda loco uy, tengo nooo, pues yo pensé que me la había traído coño, qué lio voy a coger la salida rápido pero es que igual no me iba a servir porque por aquí no hay nada a ver son 16.000 de experiencia llega la vaina, queda para acá yo rompiendo para allá ese oso me va a cagar la vaina se va para acá ay, su madre nooo, no, me mataron 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 maldita sea me muero, me muero, me muero malditos malditos, malditos ay, me reventó el pecho yo no sé qué es esto salieron tres mierda, viste lo que hace irse por aquí así a lo loco pero es que es por ahí es por ahí es por ahí porque para acá no es mierda si será por acá porque todo está lleno no joder ay, será para allá mierda tiene que ser no, loco y esta ropa está rota a ver si era para acá loco yo me estoy metiéndome para allá uy 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 malditos verga ay, chamo yo me traje dos botas come la vaina los pantalones guau me traje dos botas verga que cagada corre ay, chamo no, yo me equivoqué no verga pero que mentira afuera lambuzo no, loco yo me odio aquí es que la mina sale es muy fuerte imagínate tú ah, pero yo tengo un pantalón aquí chido chido chido, ¿verga? verga loco menos mal que me queda una fácil ¿verga loco? ¿verga loco? el guardabocer no es para eso no es para eso sí, no es para eso tiene razón este perro es de la grandísima bitch ¿qué es lo que perros? no te me escondas salga, salga salga, salga salga, salga no, no me voy a parar de allá sal de ahí sal, sal te siento te reviento uy se salgo yo a ver esto sirve para reventar la vida qué bolas es lo que le estoy diciendo entonces mira era, era me voy y yo termine misión no no se le se loco ajá entrego aquí yo digo que si nos enfocamos en en mejorar vamos a ver vamos a ver porque ayer hablé de fallo y vamos a hablar de mejoras mira las mejoras que necesita el juego en sí es coño coño las recompensas coño armas concha concha por favor concha concha armas necesitamos armas muchas armas nuevas o sea en la en los raideos en la vaina y ya no me conseguí un pantalón ju 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 es que a veces uno tiene que estar pendiente de aquí esto que es era este me puse la otra ok esta la ponemos de aquí ya tendríamos un set ahí este lo borramos para la verga así y ya y el azúcar la dejo ahí porque aún no queda varado por ahí por ahí no ya sé que no tengo su capa yo como ustedes me vuelvo caminando ya está bueno ay papito ay papá ay papá es verde verga me alcanzó para todo me pagué la 25 fui hice la misión mate al tipo con una recompensa y me alcanzó para volver a volea que rico puerto rico mejor imposible bueno recompensa son muy mierda esto es una basura quien juega déjenme en los comentarios quien coño juega con sable confederado aquí que me lo diga y me lo escriba que me estaban comentando por ahí también que hay unas armas como la del creo que la Cole Patterson creo que la Cole Patterson me estaba comentando un suscriptor por ahí siempre me escribe que dice que esa tenía una distancia de 5 y la bajaron a nivel a 4 cual es esa arma vamos a decir vemos rapidito aquí antes que antes que acá aquí Cole Patterson donde estás esta mira ve distancia 5 y la pusieron en 4 alguien que tenga más datos sobre eso y me confirme mira papá ay papá curita y tablones mande botín bueno eh cambiamos de curación porque aquí no nos va a salir tan verga me perdí 5 vidas y una mina de sal pues llévame esa ropa de mierda mira aquí está el señor mande botín vea 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 no fuera aquí se me dio olvido que tenía puro espíritu mal que el perro me aviso mande botín bueno entonces un conjunto de armas una buena recompensa el que la actualización se llame por ejemplo por decir remaster remaster vamos a colocarle remaster o rework porque rework yo creo que sería mejor lo que pasa es que el rework trabaja entre lo que es gráfico estructura las misiones aquí me faltan misiones diseño de armas diseño de ataque enemigo el perro el lobo pago sin querer tan duro vale fastidio fuera 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 yo me voy a ir después de de las misiones para allá muévase señor muévase con el teléfono es fácil de jugar lo que pasa es que como está en mínimo no consume tantos recursos mira aquí tengo tren y tengo lo otro aquí cambiamos otra velocidad de ataque venga la pechera está rota tengo miedo ay que podemos hacer por por voz no es que también me la trae rota para poder reparar porque es que imagínate con los recursos que perdí en el cañón de prueba y encima me pongo a malgastar las no a malgastarla sino a no usar esa la dejo en cachitos imagínate chiste es terminarla de usar y por lo menos así como está esta un poquito menos ay elgi como este me vio carajo no danaguara este me está pegando tiros ahí vale que pero sacarle ese ñema lo bueno hace esta mision es que por lo menos no es que yo estoy usando pura ropa de recompensa gano azul y siempre salgo perdiendo es que siempre salgo perdiendo todo el tiempo salgo perdiendo siempre gano romblones pero tengo que reparar las armas entonces no tiene chip rompo las armas y las armas que rompí sirven para hacer la misión y lo que gano es moneda al final siempre gano es moneda aquí yo lo que gano es moneda por eso es que tengo 15 mil a mi no me han dado casi nada casi nada porque la mayoría de las monedas son mías son mías de hechas de misiones que es donde entramos otra vez en la discusión que comentó la señorita ariks que es que si uno ha construido toda mi base ha sido porque me han dado VIP lo de huela eso es mentira yo lo que me tienen viendo hace años y este no me dio nada pero que pichirre ni el muerto no vale pasado que ni el muerto del tren osea ni el muerto que miseria bueno voy a entregar misión y nos vemos en la carreta pues bueno y coye yo de verdad lo he enseñado a ustedes lo que hayan aprendido conmigo y yo he aprendido de ustedes también y coye me da cosa porque me da cosa de hablar mal del juego pero es que si si las cosas están están mal hay que hablarlo yo creo que lo acomoden pues a mi me gusta el juego yo lo disfruto incluso lo estoy disfrutando pues que todos los días lo disfruto siempre quiero mejorar mi personaje siempre quiero estar subiendo de nivel siempre quiero ver que sale pero que no caiga como lo hizo las de en un tiempo que era lo que trae era pura mierda y ahorita traen actualizaciones pero ya ya ellos trabajan sobre lo que un un sistema mira quitaron el error de la de la carreta no lo sabían y te echas colita con la carreta no sé si es que en el teléfono no pasa eso o es en la pc por abajo si lo quitaron mira no puedes traspasar la carreta entonces oye hubo un tiempo que las de ahí estaba pero malísimo lo que trajeron era basura entonces ellos tienen un proyecto donde todo se basa en misiones son misiones no muy complicada y tu pagas un pase tienes las misiones premium y las misiones normales aquí tienes lo mismo cuando tu no tienes premium te dan dos misiones en vez de tres no está mal pero oye está bien si vas a poner tres misiones pon tres misiones bien hecho o sea tres misiones caras que son hay un tiempo que se pusieron misiones difíciles pero era porque estaban las misiones de un supuesto pase ahí que equis pues porque la mision free to play es como todo el que paga siempre va a tener mejores cosas eso es así si no vamos a estar comiéndonos los cuentos de que de que si de que no de que esto de que lo otro si ellos no mejoran eso hay que dar a pa uno tiene que escuchar la comunidad que es la principal que es el principal interesado en que el juego funcione no es así bueno ellos también no pero bueno yo puedo decir si no le ponen empeño o lanzas a pegar una vaina es así la mayoría de los juegos basados en tipo de este tipo de vaina son estirar y pegar si la pegamos fino si no si la cagamos lo corregimos de eso se tratan los que son los parches dentro de la judeia o actualizaciones para ver en que esta si a la gente le agrada esto que si hay gente que la ha hecho la cuestión de la vaca la cuestión de la gallina pero que has ganado que has ganado tú con eso te ha hecho más fuerte conseguir hacer un gallinero las gallinas te sirven para aquí para alimentar los los bichos estos más nada para eso es lo que sirve para alimentar la mascota y vaina que ni sirve porque es que no sirve como en 2z en 2z tiene una barra de 100 de energía y esa barra hasta que se cansen ellos cuando ellos se cansan que se les acaba la energía que usaste sus habilidades porque aquí tú ni usas la habilidad del perro de mierda o el león de mierda entonces ellos la usan está bien tiene sus habilidades sus características personales ellos mismos la usan automáticamente sí pero te dan dos coñas y ya están muertos ellos no tienen chiste no entonces porque no te hiciste de loso que los aguantan más estás hablando mierda si los aguantan más está bien pero está bien tú no peleas con el oso al lado tú tienes que hacer que el oso avance porque si tú peleas con el oso que el chiste es una estrategia ojo no estoy diciendo que no que todavía deja el lance del oso alante y el oso se come todo de vaina y ya o le pegan todo al oso y tú terminas de reventarlo está bien lo usa como escudo está bien ajá pero pero dónde está la...dónde está la... ¿dónde está la satisfacción que te ganas tú con eso? una distracción sí una distracción está bien ajá pero qué más? usted lleva el oso para el cañón de prueba tú lo usas ahí ese oso se vuelve mierda en el 29 en el 29 ese oso no sirve eso se le dan tres coñazos y ya se murió entonces vamos a trabajar si vamos a trabajar bien porque si vamos a montar un gallinero para darle comida un poco de muerto prefiero no comprar un coño no le hago nada no hago una mierda no me interesa no me interesa no me interesa alimentar un animal que se muere con dos coñazos no me interesa no es de mi agrado porque no sirve que hago yo con un alimento un poco de mierda que no sirve mejor en esa vaina para que la gente tenga un motivo porque el construir la vaquera coño que si es para alimentar a nuestros personajes coño sí sí porque le va a pegar hambre porque hubo un tiempo también que se moría de hambre y eso no lo cuentan lo que pasa es que yo me hago el huevo y me pongo a comerme las uvas y nadie se da cuenta que el persona tiene hambre porque siempre lo tengo comiendo pero eso es lo de menos ah pero cuando no haya uva cuando no haya filete que tengamos que a juro construir la vaquera nos jodemos entonces lo malo los animales no sirven por durabilidad y no tienen un propósito lo bueno coño novedades que si la carne que si la vaina que si no hay estructura está bien lo que hay que esperar a ver que van a hacer ellos con eso que nos va a deparar el juego con eso y que ganamos con eso bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like y suscracios no se han suscrito comenten y compartanles un gran saludazo pues y hasta luego pues gracias